Es noticia Héctor Herrera, secretario de Asuntos Ambientales del partido Un Nuevo Tiempo, alertó sobre la pérdida constante de los recursos naturales en Lara. Queremos hacer un llamado de atención por la pérdida constante de nuestros recursos naturales en el estado de Lara, por la pérdida de importantes especies vegetales que hoy nos resguardan de diversos problemas, sobre todo del problema del cambio climático, del calentamiento global. Hay mucha agresión al ambiente, a las especies vegetales, producto de que el gobierno nacional no cumple su responsabilidad de llevarle el gas doméstico a los larenses y a todos los venezolanos. Esta falla de gas, esta falla en el suministro de gas, produce esa necesidad imperante y esa búsqueda desesperada de combustible, en este caso de leña, para que el hogar doméstico pueda operar de manera efectiva y pueda suministrar comida a sus integrantes. Asimismo, señaló el régimen de impulsar acciones depredadoras de la capa vegetal. El gobierno también ha adelantado acciones depredadoras de la capa vegetal en los últimos días. Destruyó más de 140 árboles en la zona comprendida entre Barquisimeto y Tamaca. Hay que defender la naturaleza, defender a los árboles. Un árbol es un regulador técnico, es un elemento dador de vida, que desincorpora dióxido de carbono y produce oxígeno, y es el principal responsable en el combate del calentamiento global. Defender los árboles es defender la vida a mediano plazo. Así que, todos, por un mejor estado lara y por un mejor planeta Tierra. Es noticia.